Job 38.4.7 En el versículo, en estos versículos te está preguntando a ti, ¿dónde estabas tú? Tú, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pues la respuesta es, a mi criterio, yo estaba ahí. Yo y tú, que me están escuchando, estábamos ahí todos. Y algo pasó, o hicimos algo, pero no lo voy a decir en este video, porque tengo dos teorías. Pero tú estuviste ahí conmigo, y todos estuvimos ahí, al comienzo.